¡Joder! ¡Oh! ¡Está escondido en la esquina! Lo ha matado. Mira el nota, tío. Otro escondido otra vez, Javi. ¡A Bibi! ¡Vamos juntos! ¡Venga! ¡Seguimos a Javi! ¡A Bibi! ¡A Bibi! ¡Miguel Puzol! ¡Miguel Puzol! ¡Vamos por aquí! ¡Oh! ¡Estoy delante! ¡Estoy delante! ¡Cuidado! ¡Va a irme! ¡Te lo dije, hermano! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Qué bonito, hermano! ¡Qué bonito! ¡Recuperemos el cuerpo de Javi! ¡Vale! ¡Está muerto también! ¡Vamos! ¡Continuemos, Miguel! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Por detrás? ¡Lo tengo!